Y nada, solo creo que ya habréis leído dos más o menos el libro, solo deciros que es un... Solo Agustín puede haber escrito esta aproximación al amor, ¿no? Una aproximación desde el amor, pero también como en toda su obra, desde la poesía y desde la filosofía y desde la ciencia, ¿no? Es un libro único, es un libro radical en muchos aspectos, es un libro cruzado por una historia de una pareja en Venecia, pero que también salpicado de una manera muy inteligente por estos microensayos en los que Agustín analiza microamores, porque más que un libro sobre el amor, es un libro sobre amores, sobre microamores, y con... Esos diálogos, ¿no? Entre la pareja que da también la intimidad que el amor, yo creo, merece, ¿no? Gracias a todos y bienvenido. Bueno, yo... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo también doy las gracias por estar aquí esta tarde. Hoy hay varias cosas que tienen que ver con los libros y que estéis aquí acogiendo a Agustín, pues creo que tiene importancia, la ocasión tiene importancia. Está con nosotros Agustín Fernández Mayo, que es un autor que todos conocéis, autor de Tereodoxo, gran experimentador, uno de los autores que más y mejor entienden, a mi modo de ver, y determinan incluso lo contemporáneo. Y tiene importancia su nuevo libro, como todos los que publica. Es, de alguna manera, un acontecimiento, por lo menos para mí y creo que para muchos de nosotros. El libro de todos los amores es el libro que aparece vía Seix Barral. Es un libro poliédrico, con múltiples aristas. Es un libro calidoscópico, porque cada uno de sus textos, guión, prismas, contiene el reflejo de su conjunto. Y diría que es un libro muy inteligente, no solo porque su autor lo sea, sino que yo creo que es un libro que produce inteligencia a quien lo lee. Es un contenedor de ideas que irradian y confluyen en un concepto nuclear. Como todos sabemos a estas alturas, es el amor. El amor como número primo. El amor como sustrato de cuanto conocemos. No se habla aquí de un único amor total a todo y a todos, sino de múltiples epígrafes amor a los que llegas a través de los ingenios léxicos de Agustín. Así hay amor virus, hay amor cristalizado, amor tubo de ensayo, amor internet profundo, etc. Categorías que no solo contienen la mirada científica del autor, sino también cierto humor del autor. Pararía, pensando que muchos de vosotros no lo habréis leído todavía, a hablar un poco de la estructura, puesto que me parece que la estructura siempre es algo que Agustín trabaja concienciadamente y que resulta interesante por sí solo. Una estructura que encarna el híbrido que este libro encierra, ya se ha dicho, entre ensayo, poesía y ficción. Por una parte el libro está atravesado por una serie de hallazgos y asombros donde anida esa mirada científica clásica de Agustín. Por otro lado, nos encontramos el diálogo enamorado entre un él y una ella. Estos textos en los que la prosa se torna poética y erótica y metafísica, diría también. Aquí el relato de uno se funde en el relato de la otra y viceversa. Todo gravita, aquí es donde más explícito resulta, sobre el amor y sobre o bajo una idea que puede o no ser lo que parece y que el autor nos presenta como el gran apagón. Un tercer formato narrativo es el cuento. Pues va apareciendo en fragmentos un cuento que tiene como escenario Venecia, del que solo diría aquí que contiene reflejos del todo, que es el libro, y que proyecta esos reflejos para dar al libro su unidad. Contiene ideas brillantes, muy rápidamente voy a pararme en alguna, como la de las parejas rotas que generan al romperse ciudades abandonadas, página 29. El tema de la ciudad vacía de humanos y abandonada a la suerte de los elementos viene de lejos y se halla en variadas mitologías. Las parejas levantan verdaderas ciudades de materia y afectos, costumbres y ritos únicos e irrepetibles, un lenguaje propio. La peculiaridad de ese universo creado entre los dos es que no se destruye si la pareja se rompe, sencillamente pasa a un estado de ciudad abandonada, ruina que en algún lugar ha de continuar su propio curso. No sabemos exactamente en qué forma sigue mutando esa urbe, ni en qué figura se convierte, pero lo que sí es seguro es que, desconectada para siempre de todo lo conocido, se trata de un destino sentimental que ya nunca nadie podrá visitar, ni tan siquiera sus constructores, los antes amantes, podrán volver a caminar sus calles. Ideas interesantes, digo, como la que también encontramos en el libro acerca de las distintas sociologías que generan los bosques y los desiertos, página 38. Tras recoger datos de más de 300 culturas, se han encontrado patrones según los cuales los ecosistemas influyen directamente en los desarrollos culturales de quienes los habitan. Estos patrones tan solo son dos, el de los bosques, entornos lluviosos, y el de los entornos desérticos. Las ciudades desarrolladas en los primeros hábitats, tales como la India amazónica o la pigmea, acostumbran a reforzar el politeísmo, el trabajo más duro se reserva a los varones, se dotan de escasa militarización y son de costumbres sexualmente abiertas. Las segundas, como los beduinos o los nómadas del Sáhara y del Gobi, se caracterizan por el monoteísmo y por una estructura militarizada, el trabajo más duro se reserva a las mujeres y hay claras jerarquías religiosas y sociales, así como estrictas costumbres sexuales. Echamos en falta qué diría ese estudio acerca del ecosistema más grande jamás visto, el urbano, donde los patrones de aquellas 300 culturas se mezclan para dar lugar a uno inédito. Hay ideas como estas, hay textos como estos y hay osadías generadas al retorcer a Agustín las ideas de una manera muy suya, buscando la verdad en sus embeses. Como cuando dice que toda certeza llevada al límite de su certeza nos conduce a una duda total. O como cuando dice, no es cierto que seamos iluminados por las estrellas, somos la luz que nace dentro de ellas. O como cuando dice, el divorcio es la continuidad del amor por la vía del conflicto. O no es el internet de las cosas lo que nos salvará de la soledad individual, sino el amor de las cosas. El dinero, dice, es el objeto más poético que existe. Y dice también, en los bailes de disfraces, la única persona que va disfrazada es la que no lleva disfraz. Porque la ficción, se dice aquí, no oculta las cosas, las hace emerger como son en el libro de todos los amores, en la escritura de Agustín Fernández Mayo. Nunca un lugar común en su prosa. Lleno de sabiduría está este libro. Y lleno de poderosas imágenes poéticas fin del mundistas, a la manera ballardiana. Y eso que yo no soy apocalíptico. Ya veremos. Como la admiración del espacio sin cifra entre dos números de una tarjeta de crédito, la belleza de la imposible raíz de un rizoma, el deleite por la comida de los aviones, etc. Es, como digo, un libro lleno de ideas provocadoras por las que quiero preguntarle a Agustín en esta breve conversación que vamos a tener. Pero primero le voy a preguntar en general por la obra y su tema, el amor. Muy bien. Bueno, pues ante todo, gracias a los y las presentes. Madrid es una ciudad grande y difícil, hay muchas cosas al mismo tiempo y ahí siempre hay algo mejor que hacer que venir a oír a Fernández Mayo. O sea que de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis venido, que estéis aquí. Y bueno, es para mí un verdadero placer, un verdadero placer presentar este libro aquí en la Cilibería Alberti. Nunca había presentado nada y mira, una buena ocasión. Pues tú y yo nos hemos cruzado en aeropuertos, en muchos lugares, pero en la playa, en la colonia de San Jordi, en Mallorca, pero no, insólito, insólito cruce, ¿no? También. Bueno, antes de nada, se me oye, porque a mí me da la sensación de que no, pero sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Y bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan bonita, tan bien leído el libro, tan personalmente tú, a tu manera, ha leído el libro, como no pueda ser de otra manera, tan poética, y bueno, que has destacado todas esas partes de la... Digamos, que a mí me interesaba mucho, que es la parte poética del mundo, la cara B de la realidad, ¿no? Que creo que está muy bien reflejado en las cosas que... Bueno, lo que has comentado. Y antes de nada, también gracias a la editorial Seix Barral por haber confiado una vez más en una locura de las mías, ¿no? Bueno, el amor. Bueno, claro, ¿por qué surge, por qué aparece este libro? Porque, bueno, este libro es la confluencia de diferentes asuntos. El primero es una anécdota, que es que cuando me entrevistó un periodista por mi anterior libro, que es el Trilogía de la Guerra, también en Seix Barral, me dijo, en realidad, yo creo que tú siempre estás hablando del amor. He leído toda tu producción, Agustín, y siempre hablas del amor en tus libros de una manera u otra. Y yo me quedé con ese asunto. Y dije, joder, es verdad. No paro de hablar del amor siempre, de un modo u otro, ¿no? Y eso se quedó ahí. Luego lo uní, de algún modo, en mi cabeza, a una idea que también está en Trilogía de la Guerra, aunque ya digo que este libro no tiene nada que ver con Trilogía de la Guerra, ¿eh? Pero, en realidad, en toda mi producción literaria me voy dando cuenta de que, en realidad, siempre un libro influye en otro y hay materiales que pasan de uno a otro y que, en realidad, es una red que forman lo que se puede llamar una literatura, que es a lo que creo que debemos aspirar todos y todas, ¿no? A crear algo propio, único e irrepetible a través de una idea de la literatura propia, ¿no? A mí no me importa ganar mucho dinero con la literatura porque ganaba mucho más dinero cuando me dedicaba a la física que a escribir libros, o no me interesa la fama. A mí lo que me interesa, bueno, me interesa que mis libros gusten, pero lo que me interesa más es crear un mundo propio, una poética propia e investigar mi propio camino poético. Entonces, ahí, en ese camino, hay un momento en el que uno se da cuenta de que, en realidad, todos sus libros están llenos de vasos comunicantes o de redes que van de un lado a otro. Bueno, pues en Trilogía de la Guerra había en un momento dado un personaje que decía algo así como legislamos el mal y es lógico, legislar el mal habría que definir lo que es mal pero vamos para entendernos lo que todos llamamos el mal pero no legislamos el bien ¿Por qué no legislamos el bien? Claro, parece absurdo legislar el bien ¿Para qué se va a legislar el bien? Cuanto más bien, mejor, ¿no? ¿Por qué le vamos a poner un coto? Bueno, pues a lo mejor no a lo mejor un exceso de bien una inflación de bien termina produciendo un efecto contraproducente entonces empecé a pensar en el amor también en esos términos en que el amor como caso particular del bien si habría alguna manera de investigarlo desde un punto de vista en mi caso antropológico barra poético como se ha visto ahora porque introduzco cuestiones que son antropológicos, históricas, económicas, etc. y de repente hay un desvío siempre vamos a decir un desvío como se diría en argentino un desvío loco a algo que a través de la metáfora introduce la poesía que es lo que a mí me interesaba no hacer un tratado de antropología o de economía acerca del amor que para eso hay personas que lo hacen mucho mejor que yo y yo no estoy dotado para esto entonces esa forma de decir vamos a intentar o voy a intentar hablar del bien en este caso como caso particular el amor pero bueno desde un punto de vista diferente entonces al final me vi escribiendo una serie de microtextos que son esa especie de microensayos que hay en el libro combinados con una trama digamos convencionalmente narrativa o novelesca de la que aquí aún no hemos hablado pero bueno por empezar por ahí yo empecé así escribiendo esos microtextos que dan como bueno pues que al final vienen nominados como amor amor estadístico amor pelo amor no sé amor coche amor y siempre hay un momento en el que del ensayo pasas a la pues eso que pues no sé que amor puede haber en un billete de 20 euros que significa o que significa el amor porque claro el dinero es la gran metáfora la gran metáfora como se dice en el libro en un billete de 20 euros en un billete de 20 euros hay todas las cosas que puedas comprar en el mundo que abarquen entre 0,0001 euros y 20 euros el 0 no porque el 0 no se puede comprar con 20 euros pero si puedes comprar cualquier claro y eso es si la metáfora por definición es aquello que contiene en sí una multiplicidad de significados el dinero contiene infinitos significados ahí dentro puedes transformarlo o intercambiarlo por cualquier otra cosa que al final es lo que es una metáfora un intercambiador de campos semánticos de sentidos de ideas bueno pues el dinero ¿por qué no va a estar el amor también en el dinero? ¿por qué no va a estar el amor en un pelo que ves en tu casa abandonado? fijaos en mi primer poemario yo siempre he usado los pezones del punto de sitio del tactatus creo que ya hay un verso que dice algo así como lo último que se va de un amor que se va es el pelo es verdad los pelos siempre terminas encontrándolos claro hay algo ahí muy potente en el pelo pues a eso se le llama en este libro yo aquello lo escribí en el año 1999 pues 23 años después ha vuelto y le he llamado amor cristalizado porque que duda cabe que ese pelo es un amor cristalizado en el pelo como un mineral de amor el amor mineralizado en un pelo me pareció una idea bella etc etc entonces bueno todo este tipo de cosas son las que fui ensayando como todo lo que abordo no tengo ni idea de a dónde voy no sé qué voy a escribir empiezo con un horizonte lejano y ya veré a dónde voy no por nada sino porque yo no escribo lo que quiero sino escribo lo que puedo y no sé otra forma de escribir ni de abordar un texto y claro en esa producción claro de repente empecé un poco no diría aburrirme pero dije joder esto a mí me sale es muy fácil o sea muy fácil no pero había una cosa como a mí se me da bien relacionar cosas tengo esa habilidad ahora soy fatal para otro tipo de cuestiones pero para relacionar creo que eran cosas que me iban saliendo demasiado bien y dije no quiero aquí quiero hacer algo que nunca haya hecho antes o sentía esa necesidad porque tras escribir Trilogía de la Guerra también creo que es como un Mieverest son 500 páginas de una locura y dije bueno a ver qué hago ahora entonces empecé a pensar en la otra la segunda la otra parte del libro importante que es dos una pareja que va a ver a Venecia como turistas y de repente en Venecia les empiezan a ocurrir cosas les empiezan a ocurrir cosas que tienen que ver con el amor y les empiezan a ocurrir cosas que tienen que ver con la de algún modo Venecia como un escenario apocalíptico de que el mundo se va a acabar y estas personas han sido elegidas para ser los representantes del nuevo mundo que va a llegar una suerte de Eva y Adán solo que ellos no lo saben esto es muy a lo Hitchcock si queremos el personaje anónimo que de repente se ve envuelto en algo que le sobrepasa pero que también es muy bíblico hay una hoy me decía un periodista hay un tono bíblico en todo el libro y es verdad hay un tono bíblico porque es claro se habla en el fondo de un fin del mundo de un apocalipsis de un mundo mineralizado que supuestamente ocurrirá en Venecia y bueno y hay elementos que a lo mejor hablamos luego como la bola de vinilo hay toda una serie de elementos que a mi me parecen mágicos mágicos en el sentido de literatura mágica porque insisto no es un ensayo ni un tratado de antropología sino que es un libro de ficción y un libro de bueno ficción llamémoslo X una ficción mezclada con ensayo con poesía porque yo no entiendo y con esto acabo ya esta primera intervención que a lo mejor tienes más cosas que preguntar o comentar es que yo hablo mucho como no hablo con nadie salvo con mi esposa entonces claro yo estoy en mi casa allí metido pues entonces claro estoy todo el día cuando pueda hablar hablo bueno pues y me he dado cuenta de que me cansa mucho hablar cada vez me cansa más la gente porque hablar me cansa hay un momento en que estoy fatigado lo cual a veces es un problema bueno pues a lo que iba es que hay toda una serie de elementos pues claro también que responden a la narrativa y a lo que yo llamo el realismo complejo o un realismo mágico desde un punto de vista contemporáneo y luego hay mucha cuestión de política de economía pero siempre para sacarla de quicio que a mí es lo que me interesa para hacer el discurso mainstream incluso de la contracultura mainstream y hay gente que lo hace mucho mejor y además a mí eso nunca me ha interesado a mí siempre me ha interesado ser en la contracultura de la contracultura también porque si no es que me aburro un poco y dime bueno dentro de la de lo que lo que más o menos estabas describiendo como una zona de confort en la que estabas y bueno vamos a salir vamos a salir a otras temáticas a pesar de que tu discurso de ahora me lo ha dejado un poco claro no quiero dejar de preguntarte ¿no es el amor un cierto tabú para la posmodernidad literaria de tu generación? quiero decir hay un pozo de escribir del desamor hay un pozo de escribir de estoy jodido estoy machacado es muy es muy de varón también evidentemente tú lo has cogido por otros lugares que te han hecho eludir digamos ese tipo de duda pero en todo caso te lo pregunto ¿qué opinas de tal cosa? ¿de qué en concreto? ¿de la? de si el amor como tema sería un tabú digamos para tu generación bueno ya ahora entiendo bueno el amor siempre ha sido un tabú o sea el amor en el sentido claro en mi generación abordar el amor romántico o el amor cortés o el amor entendido o el amor hollywoodiense digamoslo así claro que siempre ha sido un tabú para mí no es que haya sido un tabú es que bueno es que el amor es que yo creo que es el motor de la vida es el amor y que solo que cada época configura el amor de una manera diferente entonces yo no he tenido ningún problema en hablar del amor en ninguno de mis libros del amor tal como yo lo he entendido que tampoco es exactamente el amor romántico o a veces es tan romántico que está pasado de rosca es como no sé como una especie de contracultura del amor romántico pero por exceso de romanticismo o sea lo que sí está claro es que la contemporaneidad ha dado lugar a otras configuraciones de amor mucho más allá que el amor romántico o el amor cortés que los cuales ambos se citan ahí pero también a toda clase de amores de ahí que en uno de los fragmentos del libro hable de como digamos que habla de una cosa que se denota de alguna manera o se nombra como amor de la abundancia de género o algo así a ver si es este este fragmento que yo tengo señalado que dice repetimos los mismos clichés de amor que un hombre del siglo XIII o que una mujer del XIX ya bueno claro efectivamente bueno es que el amor para empezar es algo muy raro empecemos por ahí porque el amor fijaos en que en que se fundamenta en que de los millones y millones y millones de personas que hay en el planeta Tierra que mira que somos tú segregas a una persona la segregas la seleccionas haces así y le atribuyes características que nadie más en el planeta Tierra atribuye a esa persona es decir allí donde el resto del mundo ve normalidad vulgaridad o algo anodino tú ves algo maravilloso ves algo que nadie ve en realidad es una alucinación ¿no? es una alucinación una feliz alucinación pero es una alucinación clarísimamente un estado alterado de conciencia absolutamente es un estado alterado de conciencia y muy importante y digamos no no copiando o sea no por atajos ¿no? es un estado de conciencia que requiere un camino y un conocimiento porque es conocer a otra persona ¿no? bien entonces eso ya es una cosa muy rara ¿no? y yo eso siempre he estado investigándolo pero claro ¿qué pasa? que ese fenómeno que es el enamoramiento cada época lo va reconfigurando de una o sea o categorizando o dándole una serie de valores y una serie de formulaciones ¿no? y está claro que por ejemplo el mundo contemporáneo claro todo el espectro de amores que se han ido definiendo en los últimos 10-15 años y me refiero para la población en general porque la gente que se dedica a la teoría de esto llevaba ya 40 años hablando de esas cosas claro eso te obliga a pensar que si hablas del amor a pensar en ese tipo de cuestiones ¿no? y que ya no es exactamente como un hombre del siglo XV o una mujer del siglo XIX aunque en algo sí que seguimos siendo iguales que es que tú segregas a alguien para atribuirle una serie de características que solo ves tú pero que afortunadamente porque eso es lo que significa ¿no? de ahí que esto lo voy a enlazar con algo que me gusta mucho que comentaste antes que es esa parte en la que hablamos de que a mí algo que me ha parecido alucinante también desde que tengo uso de conciencia de lo que es el amor es que el mundo creado por los amantes es un mundo único en el sentido de que nadie más puede verlo nadie o sea eso es alucinante eso es como grabar una película firmar una película que solo vean dos personas y que además esté destinada solo a que la vean dos personas porque lo que lo que crea la ciudad el territorio el país que crean dos amantes solo puede ser visto por ellos únicamente eso ya me parece algo increíble y único en el planeta Tierra yo no creo que haya muchas más cosas o tendría que pensarlo mucho que solo puedan ver las dos personas que lo crean casi el amor como NFP eso es una NFT esta queda ahí forever esto está bien mira tenía que haberlo pensado muy bueno ya sabía yo que tenía que traerte de presentador o proponerte la presentación segunda edición segunda edición seis barral pues sí claro pero es que viene la parte segunda que hay que es que algo que a mí esto ya yo ya lo escribí de algún modo en Nocilla Lab y quedó ahí colgado que es la idea de que ese mundo creado por los amantes y solo por los amantes ese país esa ciudad ese territorio cuando las parejas se rompen ¿a dónde va? ¿qué queda de él? en algún lado tiene que seguir existiendo de algún modo y ese mundo seguirá transitando por el planeta Tierra como un globo que va pero que no es de nadie pero que sigue existiendo solo que es una ciudad abandonada nunca nadie volverá a pisar esas calles sin embargo como decía Pablo Milanés al contrario yo volveré a pisar las calles nuevamente ¿no te acuerdas de aquella canción? es que me ha venido ahora de lo que fue Santiago en Sangrentada bueno pues es un disco que oía cuando era pequeño bueno pues ahora al contrario esa ciudad nadie la va a volver a pisar jamás y claro eso es alguna cosa melancólica y yo a veces he pensado que es un crimen o sea las parejas cuando se separan cometen un crimen y es el crimen de romper lo que solo ellos han podido construir y a mí es algo que aún me estremece cuando lo pienso bueno pues eso tiene que ver también con estas ideas poéticas que voy entrelazando en el libro aunque en esa idea la llevo le doy otra pirueta que ya no estaba que es la primera vez que la escribía y es bueno podemos verlo de otra manera si la información ni se queda ni se destruye solo se transforma esa ciudad abandonada ese territorio abandonado es información a dónde va esa información y sobre todo en esa ciudad abandonada cuáles serán sus noticias en esa ciudad del amor abandonado cuáles serán sus noticias para darle una dimensión pues digamos de informativa o del amor el amor también como información que ya no se puede transmitir bueno por ejemplo pero bueno ahora lo estamos poniendo muy filosóficos muy ensayísticos pues vamos a la economía el amor sujeta a las ensoñaciones de poemas y telefilmes de políticas y de mercado la idea del capitalismo la palabra capitalismo aparece muchas veces en este libro si claro bueno ya porque es que bueno hay toda esta idea que yo comparto que en algún momento dado del libro hablo de lo que llamo ahí el emo capitalismo es decir el capitalismo utilizado como emoción es decir hasta hace no muchos años para el capitalismo o en general los poderes el mercado si lo quieres decir así para 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 que tú hicieras algo utilizaba métodos que se llamaban coercitivos explícitos aquello que hablaba Foucault de vigilar y castigar bueno toda esta teoría postestructuralista vulgarmente llamada postmoderna que la gente reniega y no sé por qué porque el postmodernismo es lo que nos ha salvado de tantos totalitarismos pero bueno esto es un paréntesis porque a veces ahora se usa mucho la palabra postmoderna como algo despectivo cuando todo eso es lo que nos ha salvado de los totalitarismos pero está la acepción política es bien distinta a la cultural totalmente bien cierro el paréntesis y si no nos vamos a meter en unos jardines que ahora no hacen al caso a lo que iba es que el capitalismo vamos a llamarle así y yo ya digo ya de entrada para que para no ser para que nadie me juzgue de tibio que yo no soy anticapitalista porque me parece absurdo que es como decir que soy anticomunista no sé me parece como de niños de el Barça o el Madrid bueno todo hay que analizarlo con mucha más profundidad y todo hay que ver matices bien el capitalismo se ha dado cuenta en un momento dado de que para que tú hagas algo el método coercitivo ya no funciona es justo hay que hacer justo el contrario que es satisfacer todos tus deseos y todas tus emociones de ahí lo de emo capitalismo entonces claro ahora ya no te dicen tú has de comprar esto no dice hombre si lo compras tendrás esto tendrás esto otro son métodos seductivos que vienen de la publicidad evidentemente mediante los cuales el poder el mercado se aprovecha de que no solo tú pagues por todo sino que estés contento de pagar es esto entonces claro ese asunto me interesa muchísimo porque a mí me interesa mucho la publicidad a mí la publicidad me fascina y en mi libro post poesía ya hablo de que hay spots publicitarios que me parecen más poéticos que muchos poemas que leo o que leía en aquella época y entonces me interesa mucho ese mecanismo de seducción que si nos fijamos es diferente al del amor en la seducción entendemos que en la seducción la mentira vale por ejemplo la mentira cuando uno se deja seducir o va a seducir entiende que es un mundo de mentiras de medias verdades y entra en ese juego son dos como dos satélites que se van atrayendo y repeliendo a través de medias verdades medias mentiras que al final es lo que es la publicidad o pasarle a un amigo cualquier cosa porque es un amigo sabes que te está mintiendo da igual pero porque ya está seducido por él bien el amor no el amor es lo contrario a la seducción si nos fijamos porque en el amor siempre exigimos la verdad de hecho a las personas a la persona amada si nos traiciona nos parece fatal y podemos llegar a romper no admitimos la mentira sin embargo en la seducción como en la publicidad la admitimos y como en el hemocapitalismo la admitimos por eso digamos que el amor al mercado y el amor a las cosas el capitalismo ha sabido disfrazarlo de necesidad y de emoción de una manera muy inteligente por otra parte porque como se dice en otras partes del libro me parece un poco no bueno no ingenuo pero no me parece que sea verdad este adagio que se ha formulado muchas veces del capitalismo tardío no estamos en el capitalismo tardío tal como dice el libro en mi opinión el capitalismo no ha hecho más que empezar para mi malas noticias quienes no crean porque el capitalismo no ha hecho más que empezar solo que ha ido reconfigurándose en otro tipo de formatos de facturas y bueno y el amor por supuesto que está ahí porque el amor a ver qué son las aplicaciones telefónicas para obtener una pareja que pensamos que eso es gratis eso no es gratis hay unas grandes compañías que están ahí funcionando para que tú puedas tener esas aplicaciones o por supuesto todo aquello que intercambia lo que tu pareja te ha dejado pues intercambia todo lo que te ha dejado todo lo que te ha dejado en casa por dinero vende vende lo que ha dejado tu pareja por dinero quiero decirte que eso son formas de obtener de emocapitalistas que a mí me me resultan súper curiosas porque al final ahora ya nos vamos a otros lugares ahora ya estamos hablando de ya no estamos hablando de mi libro no sé bueno al final vamos a una cuestión con esto ya acabo sí porque si no es un de la de la de que el a ver como lo diría el el de digamos la infantilización de la sociedad que lo quiere todo aquí y aquí y ahora pero por qué porque el capitalismo te ha el emocapitalismo nos ha educado en que todo es posible aquí y ahora quiero una pareja nueva pues claro aquí ahora está mira coges el móvil ahí tienes una pareja nueva que quiero una pizza a las 3 de la mañana y además con 5 ingredientes que no existen da igual existirán claro que quiero ir que no me quiero vacunar porque apelo a mi libertad personal claro hombre sí es la libertad no no es la libertad no es la libertad eso es la infantilización de creer que todo es posible y ya entonces claro yo digo yo voy pues es como decir yo voy a ir con mi coche a 250 kilómetros por hora por la autopista porque es mi libertad personal y además lo quiero hacer ya no mire no lo siento pero no no bueno entonces el emocapitalismo nos va acostumbrando a todo este tipo de cuestiones en las cuales el amor está incluido porque el amor también se ha convertido en esta especie de mercancía de que lo quiero ahora y ya no otro tema que aparece no sé si en oposición o no o en paralelo o en otro ámbito es lo vegetal bueno lo vegetal gran 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 asunto perdón ahora voy a hacer una foto porque me encanta porque ha venido mucha gente no es que es verdad y luego en las redes funciona esto es el emo el emocapitalismo de la gente bueno no también es por recuerdo por teneros luego en casa como no salgo de casa me van a llorar ay que bueno bueno no lo vegetal bueno hay de hecho el libro empieza así esto no lo conté al principio porque ya me parecía que podía parecer mentira que el libro vino de tantos lugares pero uno de los lugares de los que vino es de que creo que es el primer fragmento habla de el botanista el botanista vamos a llamarla así esta palabra no existe ¿no? sí, sí, sí botanista Tadeo Jaenque que en el año 1700 no sé qué amplió la paleta de colores que en mi ignorancia cuando hace tres años yo que se llamaba Pantone hasta que un buen amigo que mañana presentaré con el libro Jorge Carrión en Barcelona me dijo cuidado que Pantone es una marca comercial yo no lo sabía porque estuve pensando en llamarle al libro Amor Pantone me dicen cuidado porque te va a pasar como esto se está grabando entonces no digo esto pero bueno te va a pasar que te va a ocurrir algo con la marca Pantone dije no entonces no entonces pero porque vino porque leía en una revista creo que era una revista que se edita aquí en Madrid no sé si era El Paseante o Matador hablaban de el mundo vegetal no sé qué y salía Tadeo Jaenque cómo amplió la paleta de colores de 200 a 2000 por qué porque necesitaba porque era botánico y necesitaba definir colores que no existían claro esto me pareció muy interesante cómo la ciencia obliga también al arte a definir colores que no existían el ojo no sabía que existían esos colores es como si ahora que hay algo que no sabemos que existe y de repente habrá muchas cosas que no sabemos que existen y entonces alguien se dedica a identificarlas bien cuando yo vi toda esa paleta de colores que es muy bonita pintada por él antigua numerada tuve la típica revelación a mi manera epifanía que me ocurre a mí muchas veces porque yo funciono por impulsos poéticos yo todo lo que escribo es poesía disfrazado de ensayo o disfrazado de novela pero todo parte de la poesía lo vi claro cuando vi aquello dije joder y si es que hacemos un pantone pero del amor dije claro esto es esto es como voy a vehicular todo el libro o sea todo aquello de que el amor crece sin legislar o todo aquello de que me había dicho un periodista tú siempre hablas del amor claro yo tampoco sabía cómo ejecutarlo y de repente cuando vi aquello dije esto es el modo en lo que lo voy a ejecutar voy a hacer un pantone del amor y empezó por el mundo vegetal esto viene a contestar tu pregunta el mundo vegetal que también para que nadie me diga que soy tibio no me interesa nada por otra parte las plantas no es algo que nunca me ha interesado voy a ser franco nada o sea no sé intento destruirlas incluso si es una casa que tenía que tenía una bugambilla preciosa en una casa que me compré en D.I.A. tú conoces en D.I.A. la del lado de Robert Graves casualmente me la compré en el año 99 y tenía una bugambilla preciosa un caserón allí vivía como un aristócrata arruinado porque no tenía dinero y sin calefacción y con un abrigo hasta los pies bueno tú te acuerdas Pilar perfectamente aquello era brutal y había una bugambilla preciosa esas que decían y la corté porque me parecía horrible no solo la corté le eché gasolina para que no creciera más sí porque luego aparecían ratones en la casa no o sea la fantasía rural ya la había vivido en otros momentos y ya estaba harto del mundo entonces el mundo vegetal quiero decir que no es que me interese hoy soy más tolerante con las plantas pero tampoco mucho más me gusta mucho más el cemento el hormigón porque llama al gris del cerebro la civilización es la ciudad yo lo siento pero lo que de verdad ha civilizado al hombre es la ciudad o al hombre el ser humano es la ciudad y el resto pues son ensoñaciones ciudadanas que quieren volver a un campo porque ya no existe tal como yo lo veo entonces todo esto para decirte que el mundo vegetal no es que me interese mucho pero surgió el libro de esta cosa de Tadeo Jaenke y luego hay otra cuestión si quieres accesoria pero que está ahí el libro está ambientado en Venecia fijaos que curioso es esto Venecia es la ciudad inversa Venecia es una ciudad de piedra asentada en un mundo vegetal porque Venecia como sabéis está asentada en troncos verticalmente clavados los cimientos de Venecia no son hormigón ni piedra son troncos verticalmente clavados entonces me parecía casi como las ciudades de Italo Calvino aquello de la ciudad inversa claro Venecia es una ciudad mineral asentada en un mundo vegetal los cimientos son vegetales pero vegetal es 100% dije que imagen tan chula porque además el amor en el fondo es eso es algo que siempre está pendiente de un hilo todos tenemos 100 motivos al día para abandonar a alguien la suerte es que tenemos 101 para continuar con esa persona si es que hay suerte bueno pues ese 1 claro porque si no hay suerte si tienes 99 en vez de para estar pues claro es cuando entonces claro toda esa fragilidad del amor también está en la ciudad de Venecia aparte de que es una ciudad que es un archipiélago de islas y el amor también tiene eso parece que es algo flotante un archipiélago algo que nunca está claro que es y bueno pues el mundo vegetal viene un poco por ahí muy bien te pregunto hay muchos reinos o muchas esferas o muchos ámbitos que aparecen en el libro recurrentemente te pregunto por uno más antes de pasar las preguntas al público que es la música hablas mucho de la música citas solamente a un artista creo yo a Vinicius de Moraes con mi disco favorito que es Vinicius de Moraes en la Fusa claro que bueno pero hablas de discos del vinilo como material de los surcos del disco que son como las emanaciones del mundo o son como el discurso humano y hasta escribes tal cosa como la que voy a leer Hitler es una sucesión de fortísimos Churchill una alternancia de fortísimo piano Fidel Castro oscila entre el pianísimo y el mezzo forte sin que pueda encontrarse una pauta en esa oscilación JFK es un continuo mezzo piano interrumpido por algún piano súbito y todo así la música en este libro vale muy bien bueno hay dos cosas ahí la música empezando por esto último es un fragmento que a mí me interesaba mucho cuando me doy cuenta bueno me doy cuenta es un decir yo lo revisto todo de ensayo me doy cuenta todo esto se los imagináis que son poetizaciones lo único que me interesa es poetizar la realidad para construir una realidad porque ojo la poesía y la fantasía han de partir de la realidad han de dar una circunvalación fantástica y poética y totalmente alucinada pero han de volver siempre a la realidad si no es una fantasía estéril que no proporciona ningún entonces bueno digo a mí se me ocurre bueno se me ocurre sí o de alguna manera me doy cuenta de que los discursos porque tú lo que estás hablando ahí es de la oralidad el habla lo que está hablando el libro es de la oralidad de los políticos de repente pienso que los discursos de los políticos no tienen nada que ver con la política si nos fijamos tienen que ver con la música porque tienen que ver con la capacidad de seducción a través del habla de la entonación de la prosodia eso es música no es discurso político el discurso político real en todo caso es el escrito entonces claro eso dijo digo joder que bueno esto me excita la imaginación rapidísimamente digo ostras claro todo lo que oigo a los políticos por eso los políticos pueden mentir pueden no mentir porque usan la oralidad no usan el registro escrito por eso los congresos de los diputados los gobernen en Baleares se llama el gobierno el parlamento o en Galicia la junta o en no se donde la junta no se que o aquí como se llama donde se reúnen el congreso no pero aquí en la comunidad de Madrid la asamblea esto si os fijáis nunca todo es oral todo es oral porque porque el registro oral permite seducir con la música de la palabra y sobre todo te permite mentir absolutamente o te permite decir luego donde dije digo digo Diego tal el registro por algo cuando vamos a comprar un piso o vender un coche o comprar o ir a la tienda y comprar algo pedimos un ticket ¿por qué pedimos un ticket o el notario hace una una escritura porque no vale oye que te compro esto si toma no porque el registro escrito es el único que vale y en verdad el registro escrito es el registro que nos ha civilizado el registro oral es un registro de hecho no existe el registro oral sería el magnetofón pero la oralidad es analfabeta por definición los pueblos que no escriben son analfabetos bueno entonces esto me interesaba mucho porque ahora viene la segunda parte la parte más loca o más loca aún si quieres que decir oye si los políticos lo que hacen cuando hablan es música los músicos cuando graban y cuando hacen cosas que hacen y me doy cuenta claro es que hacen política la prueba está en que todos los discos y la música termina sonando en mítines políticos cuando acaban cierres de campaña el hilo musical de los grandes almacenes las conductistas rave que de algún modo le hacen ilusión a la gente de que hay una ultra libertad cuando es una cosa absolutamente conducida por el mercado underground pero por el mercado entonces claro al final la música real los discos que ponemos se convierten en política cada instante y lo que suponíamos que era política que son estos discursos en los parlamentos se convierten en música en tanto que nos seducen y dije me ha encantado esto lo voy a escribir porque me ha encantado esta idea y ya no sé cómo le llamo a eso el amor no sé qué pero bueno lo enlazo de algún modo ah sí claro mira como ya hay que acabar voy a leer si nos importa leo ese final porque bueno ese final ahora que lo digo tú tienes ahí la página por casualidad de de eso soprano no sé qué sí la 96 ah gracias porque si no estaría perdido vamos a ver además de lo que hemos contado hasta ahora este fragmento termina termina vale por ello el amor de pareja que tal como ha de venir modulado no perdón por ello el amor de pareja que como tal ha de venir modulado por una sintonía original y propia aparece cuando no es posible concebir un aparato analógico manual o electrónico que pueda grabar y registrar la música que salga de la boca de los amantes el amor es la pérdida de la voz propia sin posibilidad de reinventarse en una cosa llamada poder y a esto le he llamado amor inregistrable es decir la idea de que el amor es cuando lo que sale de la boca de los amantes nunca podrá ser registrado y además nunca podrá ser reutilizado como poder bueno una idea que queda ahí a lo mejor es absurdo pero bueno a mí me parecía absolutamente a mí es una idea que me encanta y por último bueno espera que hemos empezado a las 7 son 8 menos 10 ahora voy a termino con no pero es que es súper importante la otra cuestión la del vinilo que claro porque esto me quería comentarlo porque uno de los elementos mágicos para mí del libro de la propia narración es el momento en el que aparece el concepto del vinilo en los amantes en estos dos amantes en Venecia uno latinista él es un latinista y ella es una escritora en un momento dado se encuentran no vamos a contar esa peripecia además sería absurdo con una bola de vinilo compuesta por miles de vinilos grabados pero que conforman unas feras como si una pelota de baloncesto la cortas en haces un tac vamos a decir así lo cortas en miles y miles y miles de rebanadas que son microsurcos bueno esta es una especie de esfera mágica que ellos no saben que es luego se sabrá que es donde se relata el cómo será el fin del mundo pero en todo momento ellos no lo saben y me interesaba mucho esta idea porque para empezar plantearle que el fin del mundo está contenido no en nubes de ordenador que contienen miles y miles de megas y de teras y toda esta cosa tecnológica que me aburre bastante sino en algo tan primitivo como el vinilo que es como quien dice el fuego el fuego salvará la humanidad pues lo que será el nuevo mundo está contenido la información está contenida en un vinilo no en un disco duro gigante ni en google entonces esto me parecía una idea poética muy interesante pero luego además está y con esto sí que termino está la idea que se formula ahí de que en un momento dado uno le dice al otro oye me he dado cuenta porque vienen de una tienda donde se venden vinilos dice me he dado cuenta de que los árboles rasgan las paredes de las ciudades y dejan microsurcos pero es que me he dado cuenta de que todo contiene microsurcos desde el hocico de un perro al suelo que pisamos a una planta a una pared por lo tanto deberá haber una música cada cosa deberá tener su propia música solo que no sabemos qué aguja podrá extraer ese sonido que nos contaría cómo sería la música del mundo es decir como que cada objeto tiene su propia historia que contarnos su propia música solo que nunca lo hemos oído porque no sabemos cómo extraerle ese sonido pero alguno tendría y por añadidura está la idea de que siempre que hablamos que está formulada en el libro a alguien ese alguien que es un interlocutor está haciendo de aguja para nosotros porque está como revelándonos o haciéndonos hablar somos el disco que le estamos contando una historia y hace de aguja para extraer de nosotros la historia que queremos contar y bueno era una idea que me parecía sumamente poética e interesante la idea de que todo en el mundo tiene surcos y microsurcos por lo tanto en el mundo hay alguna música que no podemos evitar y yo estoy firmemente yo creo firmemente en eso aunque solo sea porque como físico sé que el ruido no existe perdón borra esto al final el silencio no existe todo contiene ruido aunque solo sea porque estamos y con esto sí que acabo imbuidos en el ruido del Big Bang o sea el ruido del Big Bang del Big Bang sale todo y es un gran ruido que abarca a lo que es el universo y abarcará siempre a lo que es el universo por lo tanto el silencio no existe el silencio es una construcción ilustrada es una construcción humanista y que que hemos construido a través de la filosofía pero el silencio no existe como por otro lado hablando de otra cosa el vacío no existe la física ya sabe que no existe el vacío el vacío no existe por eso el vacío y la nada ya no son lo mismo antes el vacío y la nada parecía que eran lo mismo y la filosofía los usaba de un mismo modo ahora ya sabemos que el vacío no es la nada y la nada sí que es un concepto humanista y el vacío no existe es un concepto físico donde hay partículas virtuales bueno pues igual ocurre con el silencio el silencio no existe por lo tanto todo tiene surcos y microsurcos y en el mundo hay una música solo que como también se dice en el ruido en el libro todo ruido es una música que aún no entendemos y bueno pues esto muy bien pues seguramente hay tiempo para que que